... Tenemos en línea al compañero referente de Cava y que integra la Mesa Nacional del Partido y la FTV que es el compañero Ricardo Sazón. Doctor Sazón, buenas tardes. Muy buenas tardes, querida Rosana Matarolo. Buenas tardes, querida audiencia de Partiendo Barrios. Compañero que tiene también un programa en esta radio, o sea que está acostumbrado a los micrófonos y al... porque es así, es muy glamoroso. Y que también... No, somos comunidades populares, en realidad somos militantes que tenemos la necesidad de mostrar lo que los medios comerciales no muestran. Exactamente, y acá tenemos la obligación. Ricardo, vos... Ayer sabés que había encontrado un recuerdo que trajo Facebook de una exposición de pintura que hiciste el año pasado. El año pasado fue, ¿no? Fue el año pasado, a esta misma altura del año, el 31 de julio. Y bueno, no había pandemia, era otra vida, otro país, otra realidad. Otro momento, pinta muy lindo el compañero Ricardo. Me gustan mucho tus cuadros, Ricardo. Bueno, yo empecé a pintar hace 10 años. Empecé a pintar hace 10 años, era una vocación que tenía dormida. Y en el medio de la profesión y de la militancia y de la familia, en un momento pude encajar el regreso a algo que, la verdad, que estaba muy dentro de mi alma y volví a pintar. Así que, bueno, el producto de esa creación que viene, como te decía, del alma, el año pasado pude exponerlo, con muchísimos amigos de toda la vida. La verdad que fue un momento hermoso y que espero repetir, porque también me obliga, también me obliga a seguir produciendo y seguir haciendo cosas para la vista, para el alma. Sí, realmente muy lindo. Lo vi, vi el video que se había subido en su momento y la verdad que muy emotivo, muy emotivo. Bueno, entre otras cosas que vos haces, porque vos sos referente de Capital, así que como nuestro programa es Pateando Barrios, acá estamos con Claudio del Río y queremos preguntar, hacer que vos nos lleves de la mano a recorrer un poquito acá. Compañerazo, ¿cómo estás, Ricardo? Querido Claudio del Río, qué alegría estar remotamente, pero estar contigo. Bueno, gracias. Bueno, en la Cama la verdad que tenemos una situación muy particular, ¿no, Rosana? Todos sabemos que la pandemia no hace distintos entre la capital y la provincia, no sabe si la General Paz divide un distrito y el otro. Y la verdad es que, por un lado, el gobierno nacional viene haciendo esfuerzos para hacer un trabajo mancomulado y, por el otro lado, la Ciudad de Buenos Aires tiene una política bien diferente. Entonces, en el día de ayer, la Ciudad de Buenos Aires decidió abrir comercios en las avenidas. Eso es algo que pone muy en peligro el plan que vienen llevando con todo esfuerzo la Nación y la provincia de Buenos Aires, porque si vos abrís los comercios de Cabildo, vos sabés que a Cabildo no va a comprar la gente del barrio, no va a comprar la señora que vive a cuatro cuadras. A Cabildo va a comprar gente de toda la ciudad y gente que viene también de la provincia. Entonces, lo que se hizo tanto esfuerzo para evitar la circulación del virus con este tipo de medidas, se malogran. Esperemos que todo vuelva a cauce, pero es difícil. El mismo sábado tuvimos una marcha anticuarentena, antirreforma judicial, que prácticamente fue custodiada por la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Y a la misma hora se produjo una marcha recordando a Santiago Maldonado que fue ferozmente reprimida por la policía de la ciudad. ¿Están ahí, Rosana y Taulio? Sí, 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 te estamos escuchando atentamente, Ricardo. Es así. Lo estuvimos charlando un poquito al principio al tema de la marcha en Cabildo y realmente fue terrible. esta diferencia, porque parece que no somos todos iguales ante la ley. Perdón, perdón, te interrumpí. No, decía que parece que no somos todos iguales ante la ley, digo. No, no, no. A los de la marcha contra la reforma judicial, lo único que faltaba era que les llevaran un refrigerio. Y a los que recordaron a Santiago Maldonado que fue asesinado por la represión del gobierno de Macri, de quien no podemos olvidar que la reta es socio, bueno, ahí palos y detenciones a personas que se estaban retirando pacíficamente a sus domicilios. Sí, 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 sí. Así que, bueno, en la ciudad de Buenos Aires tenemos eso. Por el otro lado, vemos con mucho, y lo entendemos muy bien, que el presidente se siente junto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y también con el jefe de gobierno de la ciudad. Así que, bueno, tiene cierta complejidad. Por el otro lado, también es cierto que los ciudadanos de Buenos Aires, al momento de elegir, siguen llevando adelante ese tipo de propuestas que en algún momento esperemos que podamos torcer, que podamos convencer, persuadir, de que son las que vienen llevando al país al desastre. O sea, Ricardo, estamos frente a un escenario de doble discurso, ¿no? Por un lado, el jefe de gobierno de la ciudad que se monta sobre las políticas activas del gobierno que tomó de manera inicial y en una imagen positiva hacia el resto de la sociedad que ronda en un 80%, pero por abajo en estas últimas medidas están habilitando una suerte de peligro frente a un avance sobre el sistema de salud, ¿no? Porque esto se va a ver reflejado dentro de 15, 20 días. Así es, Claudio, así es, como vos lo estás diciendo. Yo entiendo que también hay una cuestión complicada dentro del propio frente opositor donde a la reta se le puede estar achacando estar muy cercano al gobierno de Alberto Fernández. Entonces, posiblemente estas medidas también tengan que ver con exigencias de los sectores de cambiemos duros los sectores que, bueno, privilegian al comercio y a la economía por sobre la vida humana. No se dan cuenta que cuando no hay vida no hay ni comercio ni economía, porque, bueno, 40 años hace que yo conozco la economía de este país y que esta gente sigue persistiendo en el error. Seguro. Ricardo, este... 40, 10, 60, a los 20 empecé a entender un poco. Ricardo, bueno, vos como abogado, ¿qué pensás del tema de la reforma judicial? Bueno, me parece que va en muy buen sentido. En principio, la reforma que se anunció con el fuero federal penal me parece que va a abrir muchas vacantes que va a permitir que muchos jóvenes, funcionarios y abogados puedan acceder a la judicatura. Me parece que eso le va a dar oxígeno a un fuero que lamentablemente viene muy, muy mal parido y con una práctica que ha sido antijurídica, antidemocrática y que, bueno, que participó del laufer. De todas maneras, es un intento porque vos viste, lo sana, vos también sos abogada y sos penalista, que muchos ciudadanos y abogados de a pie, cuando llegan al escritorio de un despacho judicial se transforman y son absorbidos por la ideología dominante en esos ámbitos, ¿no? Un hombre que es abogado y que era hijo de un inmigrante o hijo de un comerciante y ya cuando llega al escritorio de un juzgado cree que su origen fue estanciero o que fue Patricio. Sí, sí, sí. Pasa eso, ¿no? Es así. Es así. Es un, bueno, es un buen principio, es algo que venimos pidiendo hace rato, que se ven y que se ven hace rato, que ya hemos tenido debates, charlas, de todo sobre el tema de la reforma judicial ya en el tema de Cristina. Hablamos de los largados, así que, bueno, me parece bien, pero hay que dar la pelea, ¿eh? Porque ahora ya están queriendo atacar la facultad del presidente de convocar una comisión por el hecho de que esté uno de los procesalistas más reconocidos del país. El doctor Veraldi, que además es defensor de Cristina, porque Cristina se buscó el mejor abogado, no se buscó a un hincha de la cámpora. El doctor Veraldi es un excelente procesalista. Digo, hay que defender, Veraldi pide defender porque si no seguimos en el país del pasado, ¿no? Y esto es lo que lo que venimos a cambiar. Si no venimos a cambiar, mal camino estamos haciendo, ¿no? Seguro, seguro. Acá, desde este programa insistimos cada tanto con la reforma judicial y venimos hablando del tema y hablando del tema porque me parece que es lo que nos va a dejar avanzar como sociedad, ¿no? Yo creo que este es un principio y tenemos que seguir peleándola como para que la reforma sea acabada y que realmente haya un control popular, ¿no? Así es. Y si me permitís, Rosana, agregar algo que a mí me preocupa, estoy viendo en estos días amenazas de la Corte, del actual Corte, al gobierno de que a partir de la existencia de una comisión que va a analizar su trabajo, va a empezar a sacar fallos que van a ser incómodos al gobierno. Bueno, la verdad que si faltaba algo para entender que esta es una Corte que no actúa conforme a derecho, sino que actúa conforme a criterios políticos, son estas amenazas. Una Corte que en vez de actuar conforme a criterios jurídicos y de importancia social, está actuando conforme a ver de qué manera aprieta el gobierno para que no haga los cambios que la sociedad reclama, que haya cambios. y una Corte que aprieta con fallos, bueno, la verdad que esto es lo único que nos faltaba, además de una Corte que no impidió durante cuatro años la ausencia de derecho en todas las acciones del Laufer, en todas las acciones de persecución de opositores políticos, las acciones como, bueno, las escuchas de Cristina en la televisión, en directo, bueno, la verdad que esta Corte es una vergüenza y tiene que ser cambiada, por supuesto. Ricardo, una preguntita chiquitita, mira, respecto, por ejemplo, esto bien lo ha pronunciado Cristina en algún momento, el legislativo legisla por un determinado tiempo, son elegidos sus legisladores, lo mismo el Ejecutivo, de la mano de la reforma judicial. ¿Está presente la posibilidad de que los jueces no tengan que estar eternamente, que haya algún mecanismo de elección y para que tengan un tiempo determinado por el cual puedan ejercer su rol como jueces? ¿Es posible que esto se pueda llegar a incrementar y de implementar cómo se ha iniciado? mecanismos. Yo creo que tiene que haber mecanismos. Uno de esos mecanismos podría ser la capacitación y tener un examen cada cinco años, por ejemplo, cada cinco años renovar su capacidad para dictar sentencias conforme a derecho. Podría ser esa una. Podrían ser mecanismos de remoción un poco más un poco más ágiles sin quitarle el carácter de profesionalidad que tienen que tener los jueces. Yo no quiero jueces que tengan a ver que busquen el favor popular porque a veces los fallos no ganen a favor del sentido común popular. Los fallos tienen que tener contenido jurídico. A veces tienes que liberar a alguien por falta de pruebas y hay una sociedad que está pidiendo castigo aunque no haya pruebas. Entonces, creo que hay que tener un equilibrio entre lo técnico, lo jurídico y, bueno, la sujeción de la justicia a la democracia y al poder popular. Bueno, Ricardo, te agradecemos mucho tu paso por Pateando Barrios y, bueno, vamos a volver a llamarte para charlar un poco también acerca del castigo ejercido por Casal hacia la doctora Boquín con quien nos solidarizamos plenamente y, bueno, y a charlar un poquito más sobre el tema de la justicia. El castigo ejercido contra Boquín que no ejerció contra el fiscal prófugo, el fiscal que se ausentó a cinco audiencias inervatorias y que recién le iniciaron hace seis meses un sumario. Seguro, seguro. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo tu paso por el programa. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande.